Vez Pompipodromo.com para sus apuestas online. Rompa un fila porque arranca, pegó un brinco Marling Oil en el momento del pique y el Yoki sacó los pies de los estribos. Brinca en la punta por el medio Elga, demostrando velocidad contra Snapper Creek que corre segunda. A tres y medio Grey Chapo adentro está Mangata, distante va quedando Marling Oil con la yegua Jacka. Rectan ya los últimos 750, la punta la mantiene Elga, marcando 23 flas los primeros a 400 metros. En el segundo Snapper Creek, en el tercer puesto está corriendo Grey Chapo de cuarta Mangata, de quinta Marling Oil. En el último corre Jacka giran la última curva, la punta la mantiene Elga, mantiene el comando en plena recta que está dividido en dos Elga. Mantiene el comando por tres y medio, Snapper Creek segunda, en el tercer puesto Grey Chapo afuera Mangata. En los últimos 200 metros finales, la punta la mantiene Elga, pegadita la valla, mantiene el comando. Y usted tiene que hacer un mandadito, vay y venga porque el leading Yoki es su anel barría cruel hombre récord. Se va a ganar la última con Elga, mantiene tres, cuatro, cinco, seis, largo, llegando a Elga, segunda Snapper Creek, de tercera Mangata, de cuarta Grey Chapo, de quinta Jacka, sexta y última Marling Oil. En la octava y última de la cartilla, número ocho, Elga, la segunda cotizada, ya que la favorita fue el número dos, Snapper.